Música Muchos especialistas creen que una alimentación adecuada puede ser muy útil para las personas con mal de Parkinson. Uno de los problemas que más sufren estas personas es el estreñimiento. Para prevenirlo debe añadir a su dieta verduras y hortalizas. Estas son muy ricas en fibra y poseen una gran riqueza en minerales y vitaminas. Principalmente E y C, que les puede encontrar en el aceite de oliva, los espárragos, las espinacas, los plátanos y el apio. Además, añada a su dieta cereales integrales como el pan. Este es ideal para combatir el estreñimiento por su alto contenido en fibra. Produce un aumento del peristaltismo intestinal y una mayor facilidad en la evacuación de las heces. Por otra parte, son alimentos muy ricos en minerales esenciales para la salud. Música 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 Música